Cada vez es más frecuente que se nos oferten injertos procedentes de donantes de más de 80 años y lo que queremos mostraros es nuestra experiencia con la utilización de estos injertos comparándolo con injertos un poco menos mayores, entre 70 y 80 años, para ver si realmente son una buena alternativa para nuestros pacientes en lista de espera.